Bienvenidos y bienvenidas a este video. Bienvenidos a este espacio Hablar de la Bolivia Posible Tendiendo Puentes de Encuentro, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. ¿Qué momento político vive Santa Cruz en el contexto nacional? ¿Cuál es la lucha que emprende y busca enamorar al país? ¿El horizonte es un nuevo modelo de Estado y las causas autonómicas? Son temas que abordaremos con el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Carlos Dabdú, la exdiputada Cristina Vizcarra y la politóloga Erika Brogman. Sería muy pequeño decir que solamente Santa Cruz está luchando por la autonomía. Santa Cruz está luchando por un nuevo tipo de Estado que involucre y beneficie a todos los departamentos del país. Por lo tanto, me parece muy pequeño eso de hablar solamente de autonomía. Lo que quiere Santa Cruz es que haya una democracia amplia y restricta, que todos seamos iguales ante la ley. Queremos que disminuya, ojalá desapareciera la corrupción. Queremos una reforma de la justicia, que creo que es la que anhelamos todos. Y por supuesto que cada departamento asuma su propia responsabilidad en base a competencias y recursos. Por lo tanto, el discurso que sale de Santa Cruz, yo creo que es un discurso que enamora a todo el país. De esa manera, Carlos Dabdut plantea un análisis que proyecta la idea de que la lucha del Departamento de Santa Cruz ya ha sobrepasado la simple aspiración autonómica y que actualmente encara un camino hacia un nuevo modelo de Estado democrático y respetuoso del Estado de Derecho. Yo parto del siguiente principio. El epicentro político y económico siempre ha ido girando en el país. El siglo XIX le correspondió al sur, una fuerza política y económica que tenía Sucre y las minas de Potosí. El siglo XX le correspondió al estaño particularmente. Y entonces se traslada el poder económico y político a La Paz y Oruro, el altiplano. Y el siglo XXI inexorablemente se ha trasladado a Santa Cruz, al oriente particularmente. Por lo tanto, lo que ha sucedido o está sucediendo en Santa Cruz es simplemente esa migración de un poder político que nació en Sucre y ahora está en el oriente boliviano. ¿Cuándo se da esta situación? Yo creo que se da cuando hubo esta acción democrática, pacífica, en el año 2019, cuando emerge desde Santa Cruz una voz que estaba indicando de que había habido un fraude. Y ahí entonces creo que Santa Cruz toma, si vale el término, la conducción, por lo menos la opinión del sentimiento boliviano desde Santa Cruz. Tras los hechos de finales del 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, Santa Cruz también se sumó masivamente a la protesta contra la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas el 2021. Asimismo, el año 2022 acató un paro de más de un mes en demanda del censo en 2023. Y actualmente protestan por la detención irregular de su gobernador, Luis Fernando Camacho. En ese análisis, Cristina Vizcarra concuerda con Carlos Abdú y asegura que Santa Cruz asumió la conducción de las movilizaciones democráticas del 2019 cuestionando el fraude electoral, pero asegura que también fue producto del malestar del cruceño ante la traición del gobierno a la aspiración de una autonomía real y plena. La autonomía nunca existió en la parte administrativa, porque todo está plenamente controlado por el gobierno. Desde el momento en que nos dicen somos los padres, por Dios, qué complejito de querer ser padres, ¿no? O sea, que ya somos departamentos grandes. Entonces, jamás nos ha dado una autonomía. Miren ustedes, salud. Hace como dos años atrás, o menos cuando recién entró Arce, distribuyeron 8.000 ítems. ¿Sabes cuánto tocó a Santa Cruz? 200 ítems. 1.400 a la paz. O sea, es un desequilibrio total que tiene Bolivia en cuanto a los ingresos a Santa Cruz y a la distribución con el saludo. Desde la perspectiva de Erika Brockman, los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales traicionaron la promesa autonómica, ya que el planteamiento del desarrollo de un Estado autonómico nunca funcionó en los hechos. Asimismo, la panelista asegura que el actual gobierno sigue la fórmula autoritaria y racista que implantó Morales en el pasado y que eso no solo impide la construcción de un Estado más democrático, sino que también va en contra de la inclusión indígena y la plurinacionalidad. Y por el otro lado, también se traicionaron otras de las grandes promesas de cambio, incluida la de la inclusión indígena y de la plurinacionalidad. Creo que desde esa perspectiva hay que señalar que han instrumentalizado, han exacerbado absolutamente todas las brechas raciales, la agenda, o sea, los sentimientos que dividen a los bolivianos han sido instrumentalizados políticamente cuando deberían haber sido sanadas esas heridas con otro tipo de discursos. Aquí no, aquí se las está instrumentalizando de una manera maniquea, de una manera perversa. Al extremo que puedo decir que así como Evo Morales es un personaje tóxico en el contexto de la política, también Arce no deja de ser un personaje que está conduciendo a la Bolivia del Bicentenario al suicidio o a la parálisis permanente, al círculo perverso de las promesas y resueltas de las oportunidades perdidas. Para Carlos Dabdú, el gobierno practica un capitalismo de Estado y un andinocentrismo que no reconoce las culturas de los otros pueblos del país, a diferencia de otro modelo de Estado que se genera desde Santa Cruz hacia el país y que resalta por ser democrático, amplio, plural e igualitario. Por lo tanto, el mensaje de Santa Cruz es un mensaje de cambio del modelo de Estado. Y aquí hay una lucha, por supuesto, puede ser ideológica en algunos casos, si habláramos de política pura y sana, en el sentido de que el gobierno desarrolla un capitalismo de Estado, un andinocentrismo que no reconoce las culturas de los otros pueblos del país frente a otro tipo de modelo de Estado que se está generando desde Santa Cruz hacia el país que habla de un Estado democrático, amplio, plural, que todos seamos iguales y que no haya prevalencia de una cultura sobre la otra. Esa es la lucha desde el punto de vista ideológico-político. Pero tengo la impresión, la seguridad, de lo que el MAS pelea no es una lucha ideológica, es una lucha de tener el poder. Y el poder es para implementar o implantar ese modelo que ellos vienen recibiendo de instrucciones de parte de Cuba y de Venezuela. De tal forma que aquí se conjunciona una serie de factores que están haciendo de que Santa Cruz se convierta justamente en la antítesis de lo que pregona el MAS. Por eso es que nos quieren cortar la cabeza a como dé lugar y el país se ha dado cuenta perfectamente de todos los vejámenes que nos han hecho. Desde el análisis de Erika Brockman, el gobierno se ha encargado de implantar un discurso anti-oriental anacrónico en un país que ve el día a día la migración de la gente hacia Santa Cruz. Migración que responde a la expectativa y necesidad de mejores días, mejores condiciones de vida y desarrollo personal. Hay que recuperar esas lecciones aprendidas, evaluar esa traición a la promesa autonómica y de convivencia intercultural y a partir de ello generar la propuesta alternativa. Que no va a ser una alternativa absolutamente negadora de todo ello porque, como dice Carlos, están diciendo que la propaganda es muy fuerte para descalificar y crear narrativas antagónicas absolutamente falsas, basadas en falsedades, en estereotipos que deben ser neutralizados. Lamentablemente, mientras ellos disparan con exocet, nosotros disparamos porque no hay mecanismos para una vocería mucho más amplia, uniforme, liderazgo, qué sé yo, para uniformar líneas de discusión y decir, bueno, ojo, el tema de la subvención del diésel viene de esta manera. Mira, ojo, el tema de aquí no se trata de separatismo, el federalismo no es separatismo en última instancia. O sea, empezar a romper una serie de mitos que se han instalado y que además tienen una larga data que se los ha reforzado de una manera enfermiza y que nos está haciendo un profundo daño. Finalmente, Carlos Tapdup afirma que la detención del gobernador Luis Fernando Camacho no debe verse como un problema que concierne únicamente a los cruceños, ya que solo es el inicio de una perversa persecución judicial y política impulsada por el movimiento al socialismo y que afectará a los otros departamentos. Entonces, pedirle a todos los departamentos del país que nos apoyen, que su apoyo sea mucho más permanente, que sea más amplio, que no sean simplemente pequeñas manifestaciones, que sus instituciones se manifiesten, que sus autoridades se manifiesten, porque lo que ha pasado con Luis Fernando Camacho podrá ocurrir con cualquier alcalde o gobernador del país. Imagínense, han secuestrado al gobernador del departamento, hoy por hoy más importante el país. Si han hecho eso, a cualquiera de nosotros no puede ocurrir lo mismo. De tal forma que lo que se está jugando en Santa Cruz es el futuro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!